Salí un día mi botecito Sobre el mar quiero remar Para cruzar por la arestinga Luego llegar a por la mar Ay 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 mi botecito Sobre el mar quiero remar Para cruzar por la arestinga Luego llegar a por la mar Cruzando por la arestinga Y por Pampatar yo quiero pasar Remando en mi botecito Esa piragüita quiero alcanzar Cruzando por la arestinga Y por Pampatar yo quiero pasar Remando en mi botecito Esa piragüita quiero alcanzar Ay 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 mi botecito sobre del mar quiero remar Para cruzar por la restringa luego llegar a por la mar Ay 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 mi botecito sobre del mar quiero remar Para cruzar por la restringa luego llegar a por la mar Salí de río Caribe mi botecito salí a pescar Con rumbo hacia Nueva Esparta para cruzar la costa oriental Salí de río Caribe mi botecito salí a pescar Con rumbo hacia Nueva Esparta para cruzar la costa oriental Ay 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 mi botecito sobre del mar quiero remar Para cruzar por la restringa luego llegar a por la mar Ay 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 mi botecito sobre del mar quiero remar Para cruzar por la restringa luego llegar a por la mar Me encontré por el camino a una estrellita linda del mar Y a un caballito marino con la tortuga veía jugar Me encontré por el camino a una estrellita linda del mar Y a un caballito marino con la tortuga veía jugar Ay, 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 mi botecito sobre el mar quiero remar Para cruzar por Arestina, luego llegar a por la mar Ay, 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 mi botecito sobre el mar quiero remar Para cruzar por Arestina, luego llegar a por la mar Ay, 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 mi botecito sobre el mar quiero remar Para cruzar por Arestina, luego llegar a por la mar Ay, 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 mi botecito, sobre del mar quiero remar Para cruzar con arestinga, luego llegar a por la mar